Fue un homenaje a mi difunta esposa, Rocío Beltrán, que me ayudó en los momentos más difíciles. Pero también es un homenaje a todos los difuntos, todos los familiares que se nos adelantaron, pero que allá donde están, están con nosotros, están contentos ahora. Hoy es su día, hoy es su día, y vamos a estar siempre a la altura de las circunstancias, al 100, ayudando al pueblo, a nuestro pueblo, a nuestro querido pueblo. A nuestro país, Andrés. ¡Bravo!